Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad, y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar, aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte, tan solo quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazada tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte, y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Elí y Aristeo La iglesia participa de su alegría Y lo recibe hoy, cordialmente, junto a sus familiares y amigos En el día en que van a unir sus vidas para siempre Delante de Dios, que es nuestro Padre Que el amor que ustedes se tienen Que ustedes se brindan el uno al otro Reciba la gracia de Dios Y ahora que inician esta nueva etapa de sus vidas juntos Y siga creciendo Sean un buen matrimonio Respétense Seanse fieles Y con la bendición de Dios Pueden con eso y más Yo Aristeo Te acepto a ti, Eli Como mi esposa Te prometo ser tu vida En las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Amarte y respetarte Todos los días de mi vida Yo, Eli Te acepto a ti, Aristeo Como mi esposa Y prometo ser tu fiel En las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte Todos los días de mi vida Eli, recibe este anillo Como signo de mi amor Y de que siempre te seré fiel En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Aristeo, recibe este anillo Como signo de mi amor Y de que siempre te seré fiel En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Eli, recibe también Estas arras Como prenda de la bendición de Dios Que el Señor Que el Señor de los mire Que vamos a compartir Y del cuidado que tendré Que nunca falte lo necesario Nuestro hogar Aristeo, yo la recibo Como prenda de la bendición de Dios Y del cuidado que tendré Que todos aprovechen En nuestro hogar Y como señal de los bienes Que vamos a compartir Ahora el esposo Va a besar por primera vez A su esposa No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un marido Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarte Por siempre, mi amor Abrazar a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error No hay nada mejor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!